Los hermanos de estos días todos se están imponiendo A llegar tarde a los cultos y otros a seguir durmiendo El Señor vendrá de Sion a su iglesia levantado Y si tú sigues durmiendo también te vas a quedar Si el Señor viniera a vos ¿Qué cuentas me vas a dar? El Señor estaba durmiendo y no podía despertar Los domingos en la iglesia falta la congregación Todos están desvelados causa la televisión Una ofrenda no la dan porque nadie está presente Mucho menos dan el diezmo que a Dios le pertenece Si el Señor viniera a vos ¿Qué cuentas me vas a dar? El Señor estaba durmiendo y no podía despertar Así es Si el Señor viniera a vos